El municipio de Loja, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa la presente semana con trabajos de lastrado, bacheo y asfaltado de las calles de varios sectores de la ciudad. El propósito, mejorar las condiciones para una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal. La presente semana tiene previsto atender lo que es, primeramente, una conclusión de la amiga que se realizó el fin de semana en el barrio El Castillo. Hemos de terminar lo que es el mantenimiento de estos días y hemos de trabajar también en el barrio Jipiro Mirador y junto a ellos también una asociación que tienen ahí la libertad. Otro frente de trabajo intervendrá en la avenida Eugenio Espejo vía Antigua Catamayo, donde se registran algunos baches que limitan la normal movilidad y otras cuadrillas agilitarán las labores de asfaltado en Ciudad Alegría, obra que está próxima a culminar. Y solo nos conlleva terminar algunos trabajos de colocación de bordillos y colocación de tapas y sumideros en algunos sitios. En el sector rural también avanzan obras que iniciaron hace poco. Por ejemplo, en Yangana, donde se tiene previsto adoquinar calles del Parque Central, en estos días personal de la UMAPAL procederá con la colocación del alcantarillado. Previo a la colocación de estructura y la colocación de adoquín en esta vía principal, la presente semana también en el sector de Yangana ya se inicia la colocación de adoquín el día de mañana. Estamos ya con el adoquín y la arena amarilla para ya iniciar los trabajos y a partir de unos 15 días, a 20 días ya estaríamos terminando este trabajo y ese personal pasaría a continuar los trabajos en Quinara. Obras Públicas trabaja de forma articulada con la Jefatura de Promoción Popular y Coordinación de Parroquias, a fin de cambiar paulatinamente el estado de las calles de barrios y parroquias y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Maya.